A propósito de nuestra disertación el día de ayer frente a estos aspectos de la expansión excéntrica, se me ocurre hoy que conversemos un poco acerca de un gran omega palatino que ha desarrollado, que desarrolló el profesor Klamm en 1955 en Alemania, de un gran omega palatino calibre 47, es decir, 1.2, un omega palatino en un calibre importante, que me parece importante hacer énfasis en su confección, de hecho lo invito esta tarde a las 2 de la tarde hora de Colombia, le voy a enseñar a construir este omega palatino, este gran omega palatino en el calibre que debe de ser, que debe ser. Esto es un omega palatino del aparato Wimler, también del maestro de Klamm, que a juzgar por las situaciones pues debe haber evolucionado el trabajo de su maestro. Klamm fue alumno de Wimler y por ende debió haber trabajado mucho en sus aparatos y este fue el arco que usó el omega palatino calibre 36 o 40 que usó su maestro, el profesor Wimler, pero que hoy ha evolucionado, que desde entonces evolucionó a un omega palatino calibre 47, que es este alambre. Entonces vamos a enseñar a construir este aparato, este alambre y ante todo vamos a mostrar este Klamm, este elemento triangular, este acrílico triangular, observen esto por favor, que es importante y corresponde al mismo tema, y observemos este contacto con el canino, observen este acrílico que hace contacto con el canino y un componente interoclusal que podría estar o no estar dependiendo de la altura facial inferior de la condición vertical del paciente. Pero por el momento donde quiero que centre su atención es en este triángulo. El Klamm no es un aparato como muchos aparatos, como el Bionator por ejemplo, no. Observe este triángulo y observe por qué ese triángulo en el sector anterior y qué es lo que pretende ese Klamm, qué es lo que pretende expansionar, dónde es que pretende expansionar. Veamos esto, esto es un arco bumper de desarrollo, que es la evolución actual del método Klamm, del que hablaremos en algunos cursos que hemos hecho, que seguiremos haciendo, acerca de la construcción del método terapéutico activo, ahora abierto elástico. Pero hoy voy a enseñarle a construir un aparato, un arco, perdón, un omega palatino, un cofan, este elemento, en calibre 47, no en calibre 36 o 40, como el de su maestro Wimler, le repito. Entonces vamos a evolucionar esto y vamos a entender que el Klamm, y vamos a entender que el omega del aparato Klamm va a llegar hasta los 6 y que aquí va a venir a meterse en una porción acrílica triangular que por el momento empezaría a dibujarle. Observe esto, el acrílico tiene que venir a tocar este canino y por acá abajo una línea radio, una línea diámetro radio, es decir, concéntrica a esta curva, viene a estar de esta manera y va a estar aquí y va a pasar a tener un ángulo de 90 grados y con ese ángulo de 90 grados viene casi a finalizar el canino, es decir, a finalizar el primer molar. Es decir, aquí no deberá haber un mayor contacto, viene hasta acá seguramente porque en ocasiones tendrá que recoger unos componentes interoclusales que, repito, corresponden a la altura facial inferior, a la dimensión vertical, pero entendamos este triángulo, es importante que entendamos este triángulo porque voy a venir con un omega, vamos a construir un omega calibre 47 que va a llegar hasta este punto y va a llegar hasta los 6, va a llegar hasta este punto, atentos por favor. Entonces vamos a construir este omega, le voy a enseñar a construir este omega y es importante que aprendamos primero que todo a hacer este dibujo, este triángulo, voy a repetirlo acá, voy a repetirlo acá, concéntrico en radio con respecto a esta curva, es una línea que viene formando un radio, una linealidad de radio, es decir, los mismos grados a este lado que al otro para recoger aquí 90 grados, a 90 grados venirse hasta este punto así, de esta manera. El acrílico llega hasta acá. Observe esto por favor, observe este triángulo, observe este acrílico, observe este triángulo aquí, observe este triángulo, observe estos triángulos, observe este triángulo y observe ante todo este contacto con el canino que no puede faltar en ningún momento, este contacto con el canino, observen esto, el acrílico tiene que llegar a ser este contacto, de hecho a veces creemos que acá, que estos son unos resortes, cuando somos muy overjetsistas, creemos que esto es una espira, esto no fue una espira, esto es una guía incisiva, nunca se llamó, nunca se ha llamado resorte, pero hemos sido tan overjetsistas y queremos resolver todos los problemas de distorrelación o de prognatismo maxilar resolviendo el overjet, entonces a veces inventamos unas espiras y el técnico termina haciendo unas espiras hasta este punto, entonces el acrílico no puede empezar sino hasta aquí, hasta distal del canino, siendo un craso error, porque necesitamos que haya un estímulo especial en este punto, entonces entendamos esto, entendamos este triángulo y entendamos que vamos a trabajar este omega palatino y les voy a enseñar cómo se construye en alambre 47 y ante todo que sepamos este triángulo y sepamos esta porción acrílica, este triángulo y este contacto para el canino que no debe faltar, si este contacto para el canino le falta, de repente no tendremos un clam, de hecho este omega que le voy a enseñar a construir a las 2 de la tarde hora de Colombia podría ser un omega que le vaya a enseñar a usted a construir otro aparato, no tiene que ser el clam, pero que entendamos que la estrechez transversal, que el desarrollo transversal se busca resolver particularmente en el sector anterior, entonces entendamos esto, entendamos esto y que el omega palatino va a venir hasta este punto, va a venir hasta el 6, es cierto que es un omega grande y luego le enseñaré, cualquier día le enseñaré cómo conseguir un entrenador verdaderamente funcional que no afecte, que no aplane las arcadas dentales, que haya un desarrollo verdaderamente excéntrico, nos vemos a las 2 de la tarde, le repito, para construir este aparato, este omega palatino versus el omega del maestro de clam, que fue Wilder, que es otra cosa y que me parece que no está claro ni en los técnicos ni en los clínicos del mundo y por esa razón me parece interesante que construyamos esto, muchos han participado en nuestros talleres o el taller que hicimos el año 2019 en Europa y en América y conocen de qué estoy hablando, por lo demás nos vemos a las 2 de la tarde, muchas gracias.